Cuatro nuevas salas de clases inauguraron oficialmente la Escuela de Lenguaje y Básicas Santa Inés de Yoyeo, lo que les ha permitido extender sus cursos hasta séptimo año este 2010 y para el próximo esperan contar con octavo básico, un crecimiento valorado por toda la comunidad escolar y que potencia el establecimiento como lo señala la directora Yarina Santis. Hemos crecido como colegio, ya este año crecimos hasta el nivel séptimo, el próximo año si Dios quiere hasta octavo básico y esas salas han permitido crecer con los cursos. Como lo indica la directora de la Escuela Santa Inés, también fue inaugurada la nueva sala de informática, un container donado por la empresa Contopsa y equipado con 13 computadores a través de la red Enlaces. La sala de computación en realidad se hizo con un container que donó la empresa Contopsa y de ahí el container fue adaptado como sala y hoy día es la sala de computación que lleva por nombre Sala Contopsa. Nuevas instalaciones que fueron inauguradas en una distendida ceremonia y que fortalecerán la misión de la Escuela de Lenguaje Santa Inés.